Es a veces triste escuchar, especialmente los extranjeros, decir que es un país peligroso porque conocen o escuchan solo lo que es Ciudad del Este y ya nos pasó que invitamos a varios extranjeros a cruzarse más allá de Ciudad del Este y se quedan maravillados por el país que tenemos porque es un país desconocido para afuera Paraguay es un país inédito en Colombia sabemos más del Japón que de Paraguay así que llegar a Paraguay es como llegar a la India crees que vas a encontrar un montón de cosas extrañas cuando el primer día que llegué en Paraguay me subí al bus y en el bus había todo tipo de personas las que están internadas, las que están así normales, así de todo pero todos tenían su termo y su guampa con su tereré y tomaban así eso nunca jamás vas a ver en mi país nosotros necesitamos más tierras para estar tranquilos y en ese momento me habían preguntado qué pasaba en la universidad se aprovechan por la necesidad que tienen los indígenas y era muy difícil para... la culpa de la soja yo soy Luthar Van Dyck, nací en Encarnación y vivo en Jenao, Colonias Unidas en primera instancia soy paraguaya segunda descendiente de padre belga, madre hermana teníamos un arroyo cerca de la ciudad de Encarnación el arroyo Porá en donde yo siempre estaba metida en la arcilla siempre me gustaba lo que es el agua, el río, la arcilla siempre quise estudiar arte también me gustaba la veterinaria pero en aquel tiempo no había muchas opciones de carrera en la zona las carreras que tenía en Encarnación no eran las que me gustaba y veterinaria era tener que ir a su zona opción que no me dieron mi papá porque no, que es muy lejos, que se... entonces plan B era arte cuando me fui a inscribirme porque pensaba estudiar arte sin especificar qué encontré la carrera de cerámica y me enamoré y nos vemos en el próximo vídeo es bailarina ¡Aprenda de la escuela! ¡Aprenda de la escuela! este es un tambor Samorovka hecho de... ¡El perro! el perro debería ser más bravo para que tenga buen sonido Mi nombre es Tadeonita, vivo, la vaca, mi padre proviene de la República de Polonia, él emigró a América en el año 1927, tuvo que salir de Polonia por varios motivos, comentarios del estallido de la Segunda Guerra Mundial, falta de trabajo, de tierra, vinieron un grupo de polacos al Paraguay a explorar Paraguay, caminando desde Buenos Aires a 2300 kilómetros. Bueno, de Canadá salieron porque en Canadá en aquel entonces hubo una nueva ley que les obligó a todos a usar obligatoriamente o enseñar el idioma inglés, que hoy nos parece justo y razonable también, pero como nuestros antepasados querían conservar la misma cultura con el idioma alemán, con la forma de vestir, decidieron de salir para no implementar este nuevo sistema educativo en sus escuelas. Bueno, bueno. Eh, qué bien. Ah, cierto, cómo me olvidé, mañana fiesta. Organizamos el primer festival de acordeón del Paraguay, también el festival del Krakowiak, que es una danza tradicional que ya se baila aquí en Paraguay, en Argentina. Así mismo con los polacos, por ejemplo, se hizo conocer la polca y también el acordeón se sumó al folclore del paraguayo también. Fue un impulso de los menonitas cuando llegaron aquí y estaban muy agradecidos por haber encontrado un país en donde se les recibió tan bien. Entonces ellos decidieron hacer algo especial para el pueblo paraguayo y se vio que la lepra era una enfermedad muy estigmatizada en aquel entonces. que los pacientes que sufrían de lepra o fueron matados o fueron aislados. Entonces ellos decidieron a fundar un hospital específicamente para el tratamiento de estos pacientes, el hospital Menonita en Itacorubi de la cordillera. La parte religiosa, primero una santa misa en la iglesia polaca, después se pasa al salón, se cantan los himnos patrios de Polonia y de Paraguay, se entonan y se empieza con el almuerzo con todas las comidas típicas. Después ya empiezan los bailes tradicionales y castros. La parte religiosa es muy emocionante, pero sí, puede hacer algo nostalgico. 色. Como el tiempo paseste, por el tiempo de la noche. Orange, por el día y por la noche. Tenemos juntos. Mi nombre es Alex Fernando Aver Boschetti. Yo nací en una ciudad que se llama Marechal, Cândido de Rondon, pero a los 10 meses mi mamá me trajo a Vira Paraguay. Yo creo que hay varios casos de inmigrante acá. El más que se conoce es el que tenía tierras en Brasil, vendía los detenidos y vendía a invertir en Paraguay. Vendías un hectare y compraba 10. En el caso de la familia de mi mamá, ellos tuvieron creo que dos, tres o cuatro casos de inmigración dentro, entre Rio Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná, y cuanto más inmigraban, más pobres quedaban. Y cuando vinieron a casa, vinieron prácticamente sin nada, ya viniendo para trabajar, más bien que para comprar tierras, para trabajar para los que vinieran a comprar tierras. Mi mamá se casó en Paraguay, su casamiento fue bastante corto creo, como 45 días. De eso ella se fue, se fue a ver mi papá se escapó de mi papá en realidad. Trabajó en Maréchal, vivió allá, yo nací, cuando tenía 10 meses más o menos, mis tíos me parece que se fueron junto a ella y comenzaron a volver. Entonces fue a vivir en Naranjal, después se fue a Raupeña, entonces hubo otros, o sea, nuestra tradición de inmigrar es bastante grande. Después me fui a Santo Cristo, de Naranjal Peña, Chistofiro, pero Raupeña casi la mayor parte de mi infancia. Raupeña creo que de los cuatro, cinco, hasta los diez. Mi primer trabajo fue vender helados, pero fue un fracaso, porque venían los niños y me lloraban en la calle, y yo le daba, o yo comía, y llegaba al fin del día y yo le decía al señor que te daban el carrito y le daban. Pues tienes que rendir cuenta así, no me fue bien. Después cambié, me fui a vender gaseosa en la parada, tampoco me fue muy bien. A veces había gente que esperaba el último momento para decirte dame una, agarraba y se iba al colegio y luego te quedabas llorando sin la gaseosa. Entonces mi mamá empezó a hacer, no me acuerdo si empezamos con empanado, coxinha o soño, así que al final vendía, lo que más vendía era soño y coxinha. ¿Y qué es soño? Soño es bollo. Soño es en portugués. En Santa Rita me fui a trabajar en Obligado, en Bellavista en realidad, y vivía en Obligado. Y de allá volví otra vez acá a Santa Rita, ya es por otra empresa ahora donde trabajo actualmente como gerente de repuestos en ese negocio. La verdad que hay muchas anécdotas para contar. Una de las formas de discriminación era por alimentos que consumían, ajo por ejemplo, que le dejaban mal aliento. Tanto los pies también, cualquier cosa ya te echaban en cara de polaco, pata de onda. Ellos plantaban para un año de comida. Contaban tantas plantas para consumir durante el año y eso no cultivaban. No eran de almacenar alimentos. Fueron muy útiles a los inmigrantes durante la guerra porque cultivaban la tierra y enviaban alimentos al ejército paraguayo. Cuando era chico todavía, en la zona de Itapúa teníamos algunos vecinos de origen alemán. Ellos tenían esas costumbres de acumular cosas, de guardar cosas, principalmente leñas. Pero en gran cantidad. Tenías galpones así llenos de leña. No entendía del porqué, era porque no había necesidad para esas cosas. Nunca veía esa necesidad. No entendía la costumbre de ellos. Madera, todo monte, 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 monte. No tenía ruta, no tenía nada. Y mi papá empezaba echando montes, ¿verdad? En Naracal mi mamá trabajaba en un aserradero porque en la época yo creo que la industria, digamos así, era aserradero. Eso es lo que había por acá. Se sacaba mucha madera linda, ¿verdad? Para llevarlo a Asunción, parece. Un tallú que existe mucho ahí. Pero hoy en día ya se sacó todo, me parece. La madera es carísima. Casi ya no hay más. Cambia totalmente, hace más calor. Mucha corta. Bueno, ahora estoy realizando un proyecto en Paraguay. Pasamos por las escuelitas. Yo enseño a los niños la importancia de los dientes y cómo tienen que cepillar sus dientes. Un besito. Hola a todos, mi nombre es Jessica. Soy de Bolivia. Soy oncóloga. Ahora ciclista viajando por Paraguay. Bueno, en Paraguay estuve seis largos meses. Pensaba quedarme un mes nomás, pero me quedé seis meses. Recorrí el lado oriental y el lado del Chaco. De Paraguay me encantó las cascadas. Bueno, allá le dicen los saltos. El salto Chololó, el salto Mondadí y el salto Cristal. El salto Cristal me encantó más. Pero hay algo que también me sorprendió. A medida que iba pedaleando kilómetro tras kilómetro, no había árboles. Solo veía plantaciones de soja, plantaciones de soja por aquí, por allá. Y me hizo sufrir un poquito. Yo necesitaba, necesitaba sombra. Que reconcara que esté tomada. Un poquito. Paseo por aquí. La ruta tras Chaco también, me encantó, todo ese paisaje, me encantó los loros, pasan por aquí, pasan por allá, hermoso. A la vez es un poco triste porque lo están deforestando cada vez más y más el Chaco. Y entonces los loros van y hacen sus nidos ahí en los postes de luz, entonces está lleno de nidos de loritos. En Asunción estoy exponiendo una galería que se llama Multiarte, es de una señora en Carnacena, Liliana Segovia. Estamos viendo la posibilidad también de mostrar lo que son las aves típicas del Paraguay y en especial las que ya están en peligro de extinción porque cada vez se ven menos. Abajo, por ejemplo, el encaje yu de fondo, tejido típico paraguayo, que está por otro lado unido por hilos de lana. El ave, en cuestión en este caso colibrí, no está en peligro de extinción, por eso el hilo es amarillo. Cuando el ave ya está en peligro de extinción, acá tenemos una tijereta, están los hilos rojos que representan que el ave sí está en peligro. Y le estoy poniendo los nombres en guaraní, ¿cierto? ¿Cómo se le conocen? La tijereta, el ave, la tijereta, el ave, la tijereta, el ave, la tijereta. Acá estamos haciendo una galinada con galina casera. Poniendo el tomate, ahora vamos a poner la cebolla y el lecote. Es una comida tradicional de los alemanes. Mi familia, legalmente, mi papá vino de Brasil, pero mi abuelo vino de Alemania. Mi abuelo era ahí. Papá vino con 20 años a Paraguay. Acá en la región, la mayoría es, o brasileros que emigraron los 70 todavía, o hijos de brasileros. Mi familia vino de Brasil, crecí en Paraguay, pero sin embargo, también nací en Brasil. Acá en Santa Rita, región de Alto Paraná Sur, donde trabajo ahora, pasas de naranjito hacia abajo, bueno, se habla portugués, se habla alemán y japonés. Llama, avisa a su gente que tiene que descubrir alta parte para que pueda regularizar su documento. Habla el portuñol o portugués cerrado muchas veces, porque aquí en el Chaco Paraguayo, justamente en la ribera hacia el Alto Paraguay, hacia acá, hacia el norte prácticamente. El Paraguay está siendo ocupado también por nuestro hermano brasileño, que van comprando mucha tierra. Se habla que en cada país, desde el límite, 50 kilómetros para adentro no tiene que haber extranjero. Pero eso no pasa acá en el estado mismo, de repente pisa las leyes que hicieron, ¿verdad?, y van vendiendo tierras. Hola, mi nombre es Sergio Martínez, soy paraguayo, nací en Puerto Casado, en el departamento de Alto Paraguay. En el 97, con todo lo que es la familia, nos mudamos hacia Ascensión. El viaje en barco duró tres días, era tranquilo, de repente hubo pequeñas lluvias. Gracias. 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 En esa época mi padre perdió el trabajo perdió el vehículo y nos quedamos muy pero muy cortos económicamente y aunque era del estado una vez ingresado uno tiene que pagar en inscripción son 500 mil anual 200 mil mensual y además de hecho de exámenes que son 40 mil cada exámenes finales no tenía yo suficiente dinero entonces me hacía de amigo o amiga de las cocineras y me iba a ir lo chistoso preguntándole qué tal señora cómo está qué necesita usted hoy que le traiga un analgésico algo que le provee así 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 Entonces yo me hacía de amigo para poder comer ahí y esto es más o menos lo que uno pasa cuando empieza de abajo y pero es difícil pero se llega el sueño de todo docente cuando consigue trabajo el sueño es de encontrar una hermosa escuela me vine y fue mi sorpresa que era una escuelita muy humilde dos salas de clases con madera y cuando hacía viento entre las tablas hacía mucho frío mucha humedad en las clases Entonces nos reunimos con los padres y con la ayuda de todos los compañeros docentes empezamos a trabajar empezamos a hacer actividades de puñada número de rifa carrera de caballo para ir juntando fondos y adquirir los materiales la gente del principio decía no que van a hacer es difícil es caro no no van a conseguir Pero ahí con peñapota que no decía en guaraní Veando y como hay en la escuela tiempo limita un pequeño país hoy en día tenemos nueve salas de clases aproximadamente 150 alumnos Y como te digo que estamos en una zona rural muy aislada de la ciudad y el problema es el camino de tierra porque había un puente que se utilizaba Un hermoso puente de estructura de hierro fue construida por los ingleses para que funcionara el ferro carrera Hacia eso no teníamos salida solamente lo que podían pasaban a pie sobre los durmientes Con el trabajo de la gente vimos esa necesidad de entablonar el puente Cada vecino donaba lo que tenía en su patria Un árbol de taquil, dos plantas de huiraputá, de curupá, de eucalipto Durante seis meses trabajamos todos los sábados Y hoy en día todo el distrito de Yutú tiene salida a Cazapá por el puente de hierro Yo soy el profesor Mario Alberto Baez, soy de la ciudad de Yutú, departamento de Cazapá, República del Paraguay Tuve la suerte, la gracia también que me acogió esta comunidad, la comunidad de esta ciudad Y también a dar mi granito de arena para mejorar, lo mejor no hice mucho pero seguimos trabajando Y fue lo que hice, o sea, en realidad era un negocio de artesanías, artesanías paraguayas O sea, vendía un montón de artículos tradicionales, obviamente estaba dirigido a un público extranjero Entonces yo estaba a cargo del salón, del negocio como le decimos acá Es una historia horrible, yo pasé con mi hijo que tuvo un tumor, jugaba a fútbol, era buenísimo jugando a fútbol Y a los once años se enfermó Los médicos mismos me dijeron que mandara una promesa, pero que no sea cualquiera Y yo mandé promesa, como 300 kilómetros tenía que ir caminando Virgen Kakupé es una virgencita que veneramos todos, que son millones de gente en su día Y yo mandé promesa que tenía que ir para 8 de diciembre, ese aniversario Y antes de un mes salí yo, o sea, que el 8 de noviembre justo Porque era tan lejos, pensé que iba a llegar tarde Pero la fe misma me empujó y a los cinco, diez y medio ya llegué, se cumplió todo mi deseo Lo he sacado una vez Lo he sacado una vez Lo he sacado cuando estaba con el cigarrillo En realidad yo había empezado el cursillo en la Facultad Nacional para la carrera de Economía Creo que hice uno o dos exámenes para el ingreso Y luego lo abandoné Porque simplemente no me veía en una oficina Me veía haciendo no sé qué Pero estar en una oficina con corbata Y no, no, no me veía definitivamente eso Pues yo también tengo una máquina ¿Sí? Sí ¿Tiene peines así? Sí, tiene Tiene el número dos creo que tiene Siempre yo tuve una inclinación por las actividades artísticas Y siempre el problema era siempre no porque eso es de homosexuales Y quiere ser bailarín y no porque eso hacen los gays Y no porque eso hacen los gays Entonces, quería hacer pintura, ¿no? Porque, o sea, eso pasa en Paraguay hasta ahora, ¿no? El que hace arte es porque es gay o drogadicto o comunista, ¿no? Lo que fueron torturados en este sitio La pileta La picanaléctrica No le cuenta a su esposa, a su hijo Vienen acá, me cuentan a mí A desahogarse A llorar El gobierno de Strönder Todo lo que no estaba con él ya era comunista Sindicato, Liga Agraria Partido Liberal, Hebrerista Había comunista también, pero muy poco O sea que, para durar muchos años Bueno, todo lo que pensaban distinto Destruir rápidamente Antes que tensa Un día vino llegando un señor con una chica Me dice Quiero mostrarle a mi nuera Donde yo estuve siete meses preso Conocí a todos los lugares del señor Solo nomás lo hice recorrido Después me llamó el señor Me dice que los siete meses que estuvo aquí Ni una sola vez me he torturado la pileta, me dice He visto que entró ahí con la chica Cuando vio la pileta Se transformó en desagristal, señor Sáqueme de aquí, sáqueme de aquí Mal se puso Cuando se calmó un poco, me dice el señor ¿Sabe lo que era mi trabajo los siete meses? Tenía que despertarme de cuatro a cinco de la mañana Y lavar la pileta Lleno de sangre Había cagada Vómito De toda vida Me cuenta a las víctimas Que primeramente el ahogamiento Si no aholaba Y de ahí en la pileta con agua le ponía La pizca a la letra El testigo Y ahí se que se aceptó Yo dejé todo el baratán en este lugar Y yo quiero mucho este museo Y yo sé que más adelante Cuando van pasando el gobierno Yo sé que va a ser importante este museo Porque es la dictadura más larga de Sudamérica No le tienen en cuenta en este momento en este lugar Porque eran nuevos 27 años recién Los gobernantes de esa época están todos en el gobierno Y en ese momento me habían preguntado Qué pasaba con la Universidad de Economía Si me iban a inscribir y no Y dije no Estoy estudiando esto y punto Pero eso es una carrera Una carrera llena de putos, de homosexuales Y dije está todo bien Entonces no corro peligro Porque soy uno de ellos ¿verdad? Me quedé a dormir esa noche en la calle Y bueno Me sirvió muchísimo para poder decidir qué hacer con mi vida Lo bueno de esa noche fue que me di cuenta de que estaba libre Salí de una familia represiva y tradicionalista Y tenía toda mi libertad A 360 grados para disfrutarla Y la disfruté definitivamente Y ahí continué yo en la facultad de televisión Luego me metí en teatro, escritura, pintura, artes plásticas, artes visuales en general Y eso me hizo conocer otro mundo que no conocía definitivamente Y empecé a trabajar en eso Luego de haber terminado la carrera de arte, de teatro Me puse como a enseñar Trabajé en colegios privados, en institutos que tenían ramas artísticas Y así fui terminando en una organización no gubernamental de Asunción Y hoy en día esa es la área en la cual estoy trabajando ¿no es cierto? En proyectos sociales, en sectores vulnerables En derechos del niño, derechos de la mujer, derechos humanos en general Aconteció la situación, la masacre de Curuguatu Y ahí empecé porque ahí falleció uno de mis sobrinos Que es el único hijo que tiene mi hermano Entonces ellos también se acopló, después de que era mayor de edad Se acopló en 2012 y le tocó la muerte Se le mataron ahí, se ejecutaron Mi nombre es Martina Paredes, tengo 28 años Nosotros somos 11 hermanos Mi padre ahora tiene diagitaria Mi hermano crecieron, ya tenían pareja, hijos Y esa diagitaria pensábamos que nosotros ya era chico para nosotros Y la mano Pepe llegó Cuando el tempo impere, anda Pa' ese cocea jata Siempre le acompañaba a mi hermano O sea, le hablaba, luchen, que hay que luchar para tener la tierra Ustedes son varones, nosotros las mujeres somos más frágiles Pero Marina Paredes tiene una lucha desde 2004 Hay dos decretos presidenciales que ellos dejaron para que sea previo para campesinos Y nosotros siempre cuidamos del lugar del hecho Y cada tanto encontramos el casquillo que utilizaron los policías Según la prensa y según los informes policiales que le embocaron los campesinos a los policías Es así, la policía lo que invocaron a los campesinos 54 personas adultas, entre hombres y mujeres y niños ¿Cómo van a invocar 320 policías armados? Fallecieron 11 campesinos y 6 policías Yo creo que la gente tomó por mí primeramente la confianza De encabezar prácticamente Marina Paredes De ser cabeza, de ser digamos una madre de la comunidad Porque siempre tenemos varias cosas que resolver Y me pasa primero a mí Se enferma un compañero o compañera de Marina Paredes Y bueno, siempre busco la forma de solucionar cada problema si es que está a mi alcance Todos somos campesinos, ¿verdad? Y lo que hacemos es plantamos nuestros productos de consumo La mandioca, poroto, maíz También se plantan tabaco para venta, ¿verdad? Para revender, para que se pueda dañarse la platita Conexión Música 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 Mi pensamiento era siempre de ayudarle a las personas que necesitan. Tuve, no sé si es mala suerte o suerte, no puedo tener hijos, mi hijo propio que salga de mí, pero sí tengo varios hijos. ¡Aquí estamos! Agitados de pasión, dejando combustible y barato la emoción, bebé, la emoción de tenerte. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Vamos, vamos, vamos. Me gusta el lomo lo he mandado. Música Está la gente que no conoce estas realidades fuera de su oficina, ¿no? Sino que está ahí en su mundo de oficina, a su casa, al centro, al shopping, ¿no? O sea, si yo hoy en día estaba trabajando en una oficina de administrador con un escritorio, una corbata y un auto, a lo mejor nunca hubiera conocido que existían estas ciudades. La gente siempre pregunta, ¿en qué es lo que es trabajar exactamente? ¿Vas a trabajar con bermuda? ¿Vas a trabajar con zapatillas? Trabajo de una forma completamente, me he visto de forma tan informal y me dicen, ¿de qué exactamente trabajas? Entonces le explico lo que trabajo y no entienden. De que yo tenga que caminar dos kilómetros bajo el sol todos los días para poder llegar a una comunidad que está en el medio del monte. Ese tipo de trabajos hacen que se te abra tanto la mente y hay personas que no tienen idea de eso, del disfrute que uno tiene con tan poco, que no necesita demasiado. Hay gente que necesita demasiado para sentirse bien, que necesita cosas tan materiales para poder sentirse pleno. Sin embargo, yo con un viento y una lluvia y un árbol gigantesco con una sombra, soy inmensamente feliz, ¿verdad? Y más aún, si puedo trabajar bajo ese árbol, soy doblemente feliz. Yo me llamo Efren Alfonso Santander, fijo de residencia en Asunción. Con el Chaco estábamos alquilando en la zona de Gérez al Díez. Con el Chaco estábamos al Díez. ¡Suscríbete al Díez! ¡Suscríbete al Díez! ¡Suscríbete al Díez! ¡Suscríbete al Díez! el chaco paraguayo en busca de un mejor futuro prácticamente. Víctor Hugo Vega Olués, funcionario de la radio Paipucu. Hace 20 años que estoy trabajando en esta emisora. O sea que mi papá empezaba a pie, digamos, recorriendo. Veniendo casa por casa. Después iba juntando su platita. Ella podía comprarse una bicicleta. Después de eso ya se iba un poco más lejos. Mi papá me dejó, me inició, me dijo, te voy a ir a traer una muñeca. Y yo le creí, entonces lo tranquilicé y había sido ya se fue otra vez. Vine a Maipucu porque cerca de la estancia no había una escuela. Mi padre tenía un patrón que era francés y conocía la escuela y le recomendó que me trajera acá para no llevarme tan lejos. Los paí, o sea los sacerdotes, anteriormente recorrían así en Cachapé, que sería el surqui, o el carro, o también así en caballo. Y uno sabe que para llegar a una comunidad lleva mucha distancia. Y el lugar más cercano te lleva prácticamente a cada cincuenta, cien kilómetros. La escuela Maipucu es una escuela internada. O venir, trae todas tus cosas para vivir durante nueve meses. No hay vacaciones de invierno. Y los padres te visitan cuando ellos pueden. Se aprenden modalidades. También a preparar una vuelta, costura, para hacer vestidos, sacos, y toda clase de ropa. En el caso de los chicos, plomería, la carnicería. Pero él necesitaba mucho más. Hijo de David. Si tengo un hijo depende, ¿verdad? Si yo vivo en la ciudad, voy a mandar nomás en la escuela más cerca. Para que estemos más juntos también. Y para que me voy a traer otra vez acá, alejar a través de mí. Y justamente la radio se creó para que a través de esto se pueda hacer también la evangelización y acortar distancia. La música con Nacho y Yandel. La primera persona de línea. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal su nombre, mi amigo? Buenas tardes, Víctor. Necesito pasar un saludo. Necesito pasar en mi idioma. ¿Puedo hacer? Con mucho gusto adelante. Sale donde te dice, estamos necesitando de nuestra comunidad tal cosa. Tenemos problemas de tierra, de escuelas, de aguas. Te hablo de la seguridad de aguas que son, acá le llamamos tajamares, paljibes. Hay que excavar el pozo. Por ejemplo, ahora el proyecto es de 30.000 litros. Para juntar agua de lluvia. Muchas veces los líderes viajan en Asunción, en algunos ministerios para hacer alguna gestión. Y de allá, llaman nuevamente a la radio y le comunican a su gente, a su comunidad. Si hay un problema de salud, que los profesionales no lleguen y estén de balde ahí prácticamente. Que la gente se prepare y esté ya ahí. Aquí en el Chapo Caraguayo tenemos 14 etnias en total. Están los Ayorreo, están los Nibaklé, están los Aneité, están los Esplén Norte Sur, están los Chamacocos, los Isir, los Mugad y Pinto utilizan la radio Peicu. En esa zona aquí hay como 47, 48% de la población son indígenas. Y 25% mendonitas, 15% paraguayos y 10% más o menos de extranjeros, los que compraron estancias en la zona. Mi nombre es Lucio Alper, vicario apostólico de Pico Mayo. Yo celebro en el Nibaklé, en Duranín también, y en Castellano. Y alguna vez en Filadelfia ocurre también medio portugués, medio alopano. Yo soy Adol Pener, vivo en Filadelfia, pertenezco a la comunidad menonita, que se denomina así por un sacerdote menosimon que ha iniciado con este grupo en el siglo XVI. Mi papá era herrero, tenía su propio taller. Recuerdo muy bien, en mi niñez fuimos bastante tradicionales. Se enseñaba el idioma alemán, leer y escribir y los cálculos básicos y más bien principios físicos. Nuestro sistema también fue así que hasta los 21 años uno era dependiente de los padres. He trabajado fuera de casa, por ejemplo en carpintería, soldadura, etc. Pero siempre con la idea de llevar ingresos para mis padres. Hasta los 21 años ahí me declararon independiente. Ahí empecé a estudiar. Yo no me conformaba con el trabajo del taller. Yo quería hacer otra cosa. Primeramente el séptimo grado, etc. Terminando mi escuela básica. Después el colegio, luego la enfermería, docencia, etc. Yo tenía reglas muy estrictas y uno de ellos era no hablar el idioma propio del niño o del alumno. Solamente hablar en español. No, no era escuela de estado. Era administrado justamente por la ASIM. Es una asociación de cooperación de indígenas menonitas en donde hay hospitales y también hay un seguro médico. Hay varias escuelas primarias, colegios secundarios y también formación terciaria. En enfermería lo que tenemos son de diferentes etnias. Prácticamente en todas las reuniones hay ciertos malentendidos, no muy graves. El tema es, hablamos en el idioma castellano. Yo en mi caso, el alemán es mi idioma materno. Ellos hablan sus idiomas, el entlete, el nivacle, el ayurreo. Nos comunicamos en un idioma que para los dos no es el idioma materno. Ahí solamente por el idioma. Pero después también por esas valores diferentes que tenemos. Cada etnia tiene su propia cultura. Una de las cosas, por ejemplo, que siempre vas a ver que el menonista exige demasiado. No espera para decir bien las palabras. Eso decimos nosotros. Mi nombre es Indelminio Sánchez. Vivo aquí en una comunidad indígena. Y en cambio nosotros no vamos a decir enseguida. Vamos a buscar el momento indicado para decir las cosas. Se maneja por las horas. Nosotros no manejamos por las horas. Es más importante las buenas relaciones que mirar siempre las horas. Bueno, lo primero que aprendí es la paciencia, ¿sí? Lo que no se logra hoy, se logrará mañana o después. Hay un concepto de que podrás algo, ese tiene que volver alguna vez. Por ejemplo, alguien se fue de cacería, regresa a la tarde y se comparte así. Le necesitas para que venga a comer, así. O le llevas un pedazo de carne. Y hoy en día totalmente diferente. Ya no se comparte más. Así de... Del sueldo no se comparte, ¿verdad? Guasili es urquiza. Nuevo líder de la comunidad urquiza. En realidad fueron los mismos socios de la cooperativa que también de la iglesia. Esto justamente fue el sistema también que se acogió del siglo XVI, que se formaron grupos que por uno se podían ayudar mutuamente. Eso siempre fue también el lema de ayudarse mutuamente. Sí, por cierto, hasta ahora, aunque ya no tanto, el individualismo también y el capitalismo también ha invadido bastante nuestra colonia. En la sala de prensa me acompaña como siempre también el compañero Óscar Portillo. Esto es Ritmo de la Tarde. Vamos a escuchar como cada domingo. Buena música, música variada. De locura total, de locura total, de locura total. Creo que los indígenas prácticamente vivían libertad. Tenía territorio prácticamente porque no tenía propiedad privada. Vivía, recorría, iba donde quería. Eso iba cambiando. El gobierno, el estado empezó a vender gran cantidad de tierra a extranjeros prácticamente. De la Argentina, de Uruguay, de Brasil, con toda la población. Y le vendía prácticamente a los indígenas así como animales, como vaca, ¿verdad? Los indígenas Empezaba a ser prácticamente empleado de los patrones Luego trabajabas y te dan alimento provista Pero después se iba dando cuenta de que eso no correspondía Cayó la dictadura Ahí empezaron los indígenas a querer recuperar su tierra ancestral Algunas comunidades indígenas llevan 20, 25 años de lucha prácticamente con el estado paraguayo Te hablo de la comunidad Sao Llamansa Una comunidad de los Enclea que vivía al costado de la ruta mucho tiempo No tenía educación, salud, nada tenían Por suerte ahora actualmente están consiguiendo eso Y ahí la familia ya tiene su lugar donde puede dedicarse a la agricultura Para el autoconsumo, para la renta Según la constitución nacional, el estado tiene que dar tierra suficiente, gratis y apta Y nunca cumplió con esto Entonces los indígenas cuando están en situaciones difíciles Comienzan en un punto estratégico, clausurar la ruta Y no dejan pasar los aviones ni nada Por varias horas, a veces días Pues dejan poco libre y cierran otra ruta Yo siempre cuando veo que del caso que ellos tienen derecho Yo también, cuando estoy en casa, voy a ir con ellos y estar con ellos No hay violencia, pero que siguen firme en su protesta y en su exigencia Sobre todo cuando viven en su propio terreno Entonces desarrollan la vida al estilo de ellos Celebran la fiesta de iniciación, tienen sus danzas En el área de salud tienen sus chamanes Por ejemplo, había una joven que estaba embarazada Y quería llevar al hospital Y él con nada en el mundo quería que su niña nace acá en el hospital Porque tiene otro humor con sus parteras empíricas que tiene En el hospital el médico diagnosticó que el niño está muerto Y entonces nosotros fuimos a buscar un chaman Que pidieron un chaman de otra comunidad Porque aquí en Teresita no había Hice el técnico superior en enfermería en Filadelfia Y seguí con la licenciatura en enfermería También la maestría, también hice la teología Para conocer también más la parte psicológica, emocional y espiritual de la persona El paciente nunca sufre solamente de una enfermedad física Muchas veces si tiene un problema emocional, familiar Eso también puede manifestarse a través de síntomas, dolores, etc. Entonces cuando hay un enfermo Ellos hacen algunos ritos con humo, con canto, con gestos En reuniones de chamanes les preguntamos por qué hacen eso Y dicen, nosotros hacemos estas largas prácticas Hasta que la persona se ponga en paz con Dios Consigo mismo y con su entorno Cuando están en paz, nosotros les podemos curar Y a él estuvo haciendo susurritos y cosas Y después de un día y medio por ahí Nació una criatura sana ¡¿Por qué hace la idea de la naturaleza! ¡¿Qué pasa! ¿Cómo conoces? ¡¿Qué pasa! ¡Gracias! 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 Lo que nosotros podemos hacer es trabajar, buscar la forma de trabajar, de ganar un poco dinero y vivir con lo que se gana. ¡Gracias! ¡Gracias! Poner de las 5 de la mañana hasta las 11 y después de las 1 hasta las 5. En esa época el algodón era bueno, se pagaba bien. Hoy en día tenías 10 kilos de algodón y traía, llevaba una bolsa de mercadería. Pero hoy en día llevas un kilo de hierba o ya sea arroz y chileo, a un kilo cada uno. Yo nací en hierro. Estofado de chancho. Entonces íbamos a comer con la ensalada con arroz. Mi mamá dedicada a la chacra también. Mi papá antes estaba cochezando. A pepú se llama para cochezar. Esencio, esencio así se llama, ¿verdad? Y asfalfa para caballo, ¿verdad? Y también miel de caña, ¿cómo se oye así? Caña, ¿verdad? En guaraní dice un tacuere. Y después... Igual nomás en guaraní habla. Igual nomás. Y nada un poco. Solamente necesitamos queso y grasa, ya está, para comer la cosa. Y después vengo el caguazú. Plantamos algodón. El tiempo de algodón era, ¿verdad? Y ahora ese no hay más. No sabía yo por qué no hay más algodón para plantar. No sé qué pasó. Rendimos todo allá lo que teníamos. Dejamos la agricultura y nos rebuscamos en el pueblo. Fue camionero, hacía viajes. Chile, Iquique, Buenos Aires. Se traía coche a pie. Fue íbamos de dos, tres, un ramo, dos, tres coches. Veníamos tranquilamente. Conocíamos el camino y veníamos. Hoy en día ya no se trae así no vehículo. Solamente por empresas... Cibueña lo llaman. No zo Приgarro es una noción Nosotros lo llaman Novo o no. Tiene significado helpful de las habitaciones, ellos se han与ado me necesitan con las habitaciones heartbreaking. Amor del encuentro no Lovely, Tenemos muchos consejos para cambiar la restauración. Y después de Caguazú, vengo de Ciudad del Este y me voy trabajando en Brasil. Yo estoy pasando cada mañanita a las 7 de la mañana y después vengo otra vez a las 3. Garrito hermano, tiraba como varones, estamos trabajando. Bueno, yo llegué a Buenos Aires en 2004. En el seminario éramos de 14 países. Habían de México, de Colombia, había muchos negros también. De Haití, de Centroamérica había. Cuando estuve allá, me ibas a las viñas a conocer también la realidad que vivían muchos de los compatriotas de nosotros. Muchos estaban en situación de explotación, bajo amenaza, les sacaban los documentos. Y contaban ellos que llegaban a trabajar 14 hasta 18 horas al día. Yo fui a visitar a mi hermana y me quedé a trabajar. Trabajo en una fábrica primero. Y así después voy cambiando, viste. Agarro mejor trabajo. Voy a trabajar de taxista. Cada dos años, cada tres años. Venía a Paraguay a visitar a mi mamá, mi familiar y después me iba de vuelta. Y la diferencia es que ellos saben a qué tiempo cultivar, por ejemplo, sanadoria, tomate, todas esas cosas. Y el paraguayo sí que estaba acostumbrado por el algodón nada más. Acá las universidades nacionales enseñan a que ellos sean empleados. Cuando se recibe, van y para cuidar los ojales de los brasileños. Prácticamente todos los ingenieros agrónomos paraguayos están cuidando los ojales de los brasileños. Ellos cultivan sus cosas según su parecer. Nadie conoce, se maneja con creencias antiguas, cosas así todavía. Nadie conoce, se maneja con creencias antiguas. Hoy, por ejemplo, uno de los mayores costos está en la aplicación de agroquímicos. Las máquinas más nuevas trabajan con 30, 34 metros de barra, con un pico a cada 50 centímetros. Y cada pico se cierra, se abre de acuerdo a la necesidad. Se maneja todo por GPS con una precisión hasta 3 centímetros y medio de error. O sea, de eso para menos, que vas a echar, que vas a andar con tu máquina donde tiene que andar. Y los picos no te van a sobreponer. Si en la punta ya aplicaste, a la próxima pasada aquel pico se cierra y no aplica más. Se cuida mucho porque tirar de más cuesta caro y a veces le sobrecarga la planta también. En la chacra, nosotros dependemos todo del tiempo. Tengo que aprovechar buen tiempo para hacer cosas. A veces voy a tener una parcela de soja que tengo que cosechar y a veces trabajamos echando mocha entera. Antes, no tenía cosechadora, se cortaba manual, con motores, con buey, carroza. Hoy, Nick, nosotros estamos sacando 60 bolsas por hectárea. Estamos sacando. Pero hoy la tecnología sale cara. Bueno, un costo hoy estaría por los 30, por ahí. Hay que sumarle más o menos 15 bolsas por hectárea de alquiler. Es el más o menos alquiler promedio de la tierra. Y ahí hay que agregar cosas, personas, de todo. Flete, cosecha, mantimiento de maquinaria. Todo se hay que agregar ahí. Sumarle los 35 más 5 son 40, le queda un 10 por ahí. Generalmente se hace una aplicación de nerviosidad. Dos aplicaciones de fungicida, máximo tres. Entonces, se logra ya llegar a su cosechadora. Sí, y ese problema tenemos porque ahí el soja está mucho hectárea. No sé qué brasilero o paraguayo que tiene, pero hay mucho. Entonces, llueve y viene el agua, mucho. Y por eso le mató toda la gallina, chancho. Antes yo tengo 60 gallinas. Murió de mi 40 gallinas y dos chanchos. Por culpa de la soja. Y la naranja no puede revivir también mucho porque un año, dos años, está la naranja y la mandarina. Ahora, mirá, está todito seco. Y dice una ingeniera, dice, vino y yo pregunté, ¿por qué está seco la mandarina y la naranja? La culpa de la soja me hizo. Antes estaba la naranja, tenía 40 años de existencia. Y ahora ya no, 4 o 5 años y después ya se pierde. ¿Por qué? Qué sé yo, la mandarina hace más calor. En Itapúa, donde vivíamos antes, nosotros plantábamos muchas zanahorias. Esta región también debería ser una región linda para cultivar zanahorias. Lastimosamente, cuando probamos plantar zanahorias, nos dimos cuenta de que la tierra no era apta. Estas tierras que nosotros estamos cultivando hoy día fueron utilizados en años anteriores por grandes cultivadores de sojas. Bueno, no podemos determinar, demostrar científicamente que es el agrotóxico el culpable. Pero hay demasiada coincidencia. Desde la época de que se empezó a usar masivamente los distintos tipos de agrotóxico, también se empezó a mermar la producción de la naranja y muchas otras frutas. Como fue Dios, fue quien empezó a quitar y no te fue a la raíz, cualquiera también. O mareo, Dios, que hoy típese, pobre sea, doña, 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 aleja. O mareo, Dios, que hoy típese, pobre sea, doña, doña, aleja. Hay que aplicar, por ejemplo, cinco productos en cinco veces. No, se juntan, por ejemplo, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, herbicidas. Entonces se junta todo en una aplicación y aplica. Genera mucha eficiencia. También hay pestes, hay enfermedades, que antes, por ejemplo, no eran comunes, pero hoy día es más frecuente como vómitos, diarrea, mal de estómago. A mí me parece... vínico. Tanto toda esta comunidad que yo te estaba mencionando es tardo de totalmente desojal. Llega una madre acompañada de su hija con náuseas, vómitos. Porque, ¿cómo que una persona va a sentirse mal sin estar en contacto? Ni sabe qué producto está siendo usado. Si es por contacto, tratamos de quitar todas las ropas. Si hubiera necesidad y estaba en contacto con lo que es el veneno, agroptóxico, bueno, solicitamos a que se le haga una ducha a esa criatura. generalmente para eliminar contacto y eliminación de agroptóxico, primeramente, de la ropa y de la piel. Y segundo, ya lo que es la medicación, ¿verdad? Otra, ya hubo casos de gente que agarró una máquina nueva, sin uso, cargó agua y fumegó y la gente tuvo dolor de cabeza. las famosas ronchas, picazones o los ardores en los ojos por el contacto continuo del agroptóxico. Según mi experiencia, lo relaciono pero muy fuertemente. Porque los datos del Ministerio de Salud, datos oficiales, estuve revisando, pero no hay ninguna muerte que puede ser que fue ocasionada por algún producto químico. Porque yo vivo enfrente del sojal. El sojal llega a 10 metros de mi casa y yo estoy cazando, ¿verdad? Lo que es el retorno digestivo, como estaba diciendo, la náusea y los vómitos, lo que son más frecuentes en la época de la fumigación de la soja. Para demostrar cuál es la sustancia, sería un estudio ento psicológico, pero como que no contamos actualmente. Y después vino mi amigo, mi vecina, me dice, ¿vos querés ir a la rubia en la lote? ¿Quieres ir a la chacra? Sí, quiero ir. Vamos allá. Y Dios mío, a la sombra, qué linda. Y yo solita, yo solita mujer, yo vengo con 15 compañeros una noche. Miran un poco un mundo, lloraba sapo, lloraba todos los bichitos. Dios mío, Dios mío, ¿qué me va a pasar aquí? Me hace parar mis carpitas, me hace parar mis camitas y mis compañeros todos me respetan, todo bien, pero yo a la noche no duermo, yo tengo miedo. Muchos de nosotros necesitamos más tierra para estar tranquilos, para tener gallinas y chanchos y vacas. Y la mayoría de los campesinos tienen tierra. No hay campesinos porque lo que pasa es lo siguiente, es una forma, es un negocio, yo me voy a la tierra, tengo documento, que sea la derechera, vuelvo a venderla, uso un tiempo la plata y me voy en busca de otra propiedad para hacer el mismo juego. si no veo una falta de tierra. Necesitamos tierra, nosotros plantamos apenas para comer, entonces nosotros ahora que tengo, si yo tengo 10 hectáreas elote, yo me voy a plantar 5 hectáreas de mandioca y me voy a vender para amidón, porque el amidón se fueron ahora a la deportación, se fueron hasta Argentina, hasta la España, Brasil, todas partes y no podemos plantar porque no tenemos muy poco tenemos la tierra. entonces yo me voy a la Argentina a trabajar, yo me voy a hacer las chipas, mira un poco una vieja de su país salió para ir trabajar ahí para hacer una chipa para vender, para ganar y los brasileños, la otra nación vino a plantar y comprar para su camioneta y Dios mío, tiene ese arroyo maravilloso para tener vacas por ahí, pero nosotros no podemos porque nosotros no tenemos plata, no tenemos camiones, no tenemos, no cochezamos la soja para comprar la lote, porque la dice la gente, no porque los campesinos no quieren trabajar, eso es mentira, nosotros queremos trabajar, no tenemos tierra para trabajar. cuando uno está lejos de su tierra está, se siente de tener un pie allá y otro pie acá, porque a todos nos pasa, estaba haciendo mis cosas allá, tenía mi casa y todo ya, tenía una vida hecha ya, pero también seguía teniendo esa idea de volver acá, algún día tengo que volver. Gracias a Dios me estoy metiéndome en la chacra de vuelta, estoy plantando hierro al mate y otras cosas no hay que hacer, no se plantan más nada y lo que plantar no sale, y poner algodón y eso ya no, maíz no vale nada, son baratísimos. algodón y papa y cebolla, pero esos tres rubros también acabaron ahora y entonces prácticamente no se hace nada. Y sí, me estoy dedicando ya a voltear árboles expulsivos por ahí para salvar un poco la situación en que estamos viviendo. En el monte hay todavía y hay gente que le dan un poquito para una carga, para un camión, así. Buscar alguna, algún negocio que hacer. Por ejemplo, comida rápida, la gente también ya no quiere cocinar, entonces lo vender así en la hora, que eso podría hacer todavía. Más para quedarte, por ejemplo, un mes, ocho días, quince días por el monte, ya no va, ya no tengo, como te voy a decir, ya no puedo más. Ya no puedo más. mi nombre es Marcelo Mujica, soy veterinario rezado de la Universidad Nacional. como todo hombre y toda mujer, la idea es de formar una familia, verdad, y en realidad ahora estoy en proceso, de formar una familia, estoy esperando una hija de siete meses que está en camino, un poco ansioso, nervioso, desesperado, verdad, de, 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 de no saber cómo enfrentar la vida de lo que es la vida de padre, verdad, a ponerle pecho y, a, a hacer lo mejor, verdad, para poder criar una, una hija sana y con principios y valientes. de la vida Según mis padres yo nací en Laguna Blanca, Argentina. En esa época mis padres se fueron a cultivar algodón en esa zona. Vinieron a Paraguay porque tuvo un problema con el administrador que era de la algodonera. Le dieron unos puñetazos y al llegar a Paraguay le ofrecieron un trabajo como empleado militar de una base naval en Valle Negra. En esa época yo todavía era criatura y en el charco solamente había enseñanza en la escuela primaria. Yo salí de Valle Negra trabajando en la cacería de animales. En esa época se vendían muchas pieles silvestres. Y andando en eso, cuando yo tenía más o menos 17 años vino una empresa que se dedicaba a hacer la prospección petrolera. Hacían pozos de 2.000, 3.000 metros. Yo comencé a trabajar justamente en la cocina del campamento petrolero. Siete años estuvieron en el charco. Se fue la empresa y yo salí hecho un cocinero. Y cuando vine a Asunción comencé a trabajar en los restaurantes, de aquí para allá. Pero nunca me gustó porque quería estar en un lugar así, en el campo. Salí a conocer un poco de la región del Alto Paraná, de Amambay, otro departamento. En eso llegué a una reserva forestal. El dueño de esa reserva tenía un parador turístico. Ellos necesitaban un cocinero y me invitaron a venir a trabajar. ¿Está viva? Y ahí trabajé nueve años. Me casé con una chica del barrio. Mi esposa me dejó, se fue con otro hombre y se quedó los chicos. Yo tenía que hacer algo para cuidar mi casa, mis hijos y alimentarles. Tuve la opción de elegir y hacer una huerta. Me pareció que era una de las maneras para sobrevivir hasta que los chicos sean grandes. Teniendo más experiencia, cada día más experiencia. Y me gustaba mucho. Me fui trabajando ya por mi cuenta, por contrato. Hacer una huerta de una hectárea con regadíos, con aspersión. Hasta cosechar. Yo siempre hago una huerta hasta la primera cosecha. Es la garantía de que el sistema que yo uso funciona. El mayor objetivo no era buscar dinero. Solo era alimentarle a mis hijos, enseñarles que también se puede vivir en la tierra trabajándolo. Mi última meta es salir de mi país y conocer gente nueva de otros lugares. Y si es posible, enseñar de lo que sé sobre la huerta andando por ahí. El destino mantenga hija, pase a Jareí. Pues, hacer un viaje a Europa, a Polonia y principalmente a conocer las raíces de los padres. Y también disfrutar de la vida. Es un poco que queda ya de esta vida, como dicen. Compartir con la gente, ayudar al prójimo, que lo sea necesario y que tengan un buen recuerdo de las personas. Recibirme al diseño de moda y vestuario y ser alguien importante en donde trabajo y después estudiar más. Por ejemplo, me gusta arquitectura, me gusta también ingeniería en informática. Pero primero quiero, mi sueño principal es el diseño de moda y vestuario. Sí, no, para el 2800, estar en viaje. Yo quiero estar en viaje siempre, sí, me parece la forma ideal de vivir. Tengo la intención de hacer, tal vez no sea, eso no va a ser mi vida. Pero hacer un viaje de esos en mi vida, me gustaría mucho. En mi condo, en mi moto o quizá en bicicleta. Para mí el medio no me importa mucho. Lo importante es moverse y salir del lugar. Pero eso va a ser algo, digamos, que una vez que tenga asegurado mi futuro. Digamos, yo soy un prestador de servicios y no tengo una jubilación asegurada. Entonces mi jubilación la tengo que construir yo. Y una vez que tenga eso asegurado algo para mi hija, entonces después vamos a ver qué pasa. Esta familia nunca vamos a dejar de Paraguay porque acá nosotros conseguimos tener alguna cosa. Pero acá no puedo aprender igual a alguien. Es decir, no tiene sueño, dice que nunca sale adelante. Mi sueño es seguir construyendo día a día para que esta institución prezca, la educación que podamos brindarle a los niños sea de calidad y ayudarle en el futuro para que realmente sean buenos ciudadanos, ciudadanos de bien, que quiera a su país, a su comunidad y a su patria. Viajar muchísimo, sin parar. Viajar sin parar. Tener una estabilidad, no precisamente económica. Hay gente que sueña con la estabilidad económica. Yo también la sueño, no lo voy a negar. Pero también me gustaría tener una estabilidad emocional. Uno sentirse bien y sentirse pleno con lo que hace, en lo que trabaja, con la gente que está a su alrededor. Y eso cuesta. Y sobre todo, yo que trabajo en cuestiones sociales, siempre buscamos que el sistema en el cual vivimos, llamarle gobierno, mundo o lo que sea, que mejore. En mi lema de obispo, puse unidos en el amor de Cristo. Hay gente de tantas diferentes culturas, etnias, modos de ser, modos de vivir, modos de organizarse. Que sea posible una convivencia fraterna. Y tener una vida digna. Así como campesino, tener vacas, ovejas, cabrita, chancho, gallina. Para nosotros esa es una vida buena, porque así no nos preocupamos tanto de comprar por ahí. Y bueno, eso es nuestro sueño acá en Marina Peña. Para que te entienda que la soca no trae solo gemeladas, como se dice. Donde hay soca, llega la prosperidad. Crear un saco habitable, con iso de locura, es para un buen vivir. Porque el saco muchas veces anda mal, porque algunos quieren vivir cada día mucho mejor, y por eso otros quedan aplazados. Yo ya estaba muy vieja ya, pero tengo todavía mi sueño. Quiero 10 hectáreas de tierra. Para toda la población, tanto participan en el quehacer, en el futuro, en las decisiones, en divulgaciones, evaluaciones. Y juntos sientan, nosotros estamos gestionando la vida en el chaco. Se aprovechan por la necesidad que tienen los indígenas aquí en el chaco paraguas. Yo creo que los indígenas tienen mucha necesidad. En época de lesiones van, le llevan a los indígenas como animales. Le dejan en un corral así por una semana, por 15 días. Le alimentan ahí. Después, cuando uno gana, se olvidan de eso. Esa persona, si gana, tiene que volver a recuperar su plata y que va a recibir los indígenas en su comunidad. ¿Qué proyecto que le pueda beneficiar a la mayoría puede recibir los indígenas? Nada. Eso es mi principal meta, trabajar con ello, de educarle prácticamente la parte cívica. Que termine la depodestación, que termine la destrucción de vidas humanas también, pero también de la naturaleza. Como verán, acá estamos en este bosquecillo. Hace 10 años atrás, cuando nosotros llegamos acá, no había nada. Entonces decidimos plantar árboles acá. La ausencia del árbol así es prácticamente la ausencia de la vida. Hoy día nos sirve como un pulmón y como un refugio en días de calor. Y es un lugar que no tiene precio. Mi sueño es que en Paraguay, al menos partes, se vuelva a recuperar y que se vean más árboles que sopas. Eso sería mi sueño. Y la verdad que cada vez que más uno conoce gente distinta, con otra cultura, con otra costumbre, con otras comidas, uno se va volviendo menos prejuicioso, menos juzgador y un montón de cosas. O sea, personalmente viajar y conocer gente distinta me hizo pulir mucho mi carácter. ¡Gracias! 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 Lo único que le falta es que la bautice. En el momento se me ocurre, le tendré que encontrar un nombre, porque si tu trabajo en la vida es la escritura, el 80% de tu vida vas a estar sentado, abusando de la paciencia del culo.